¿Qué me perdí en casa de reinas? Everhill, acompáñenos. ¿Y para dónde se los llevan? Cosa que a ustedes no les importa. A ver, ladroncito de pacotilla, venga con nosotros que le tengo un puestecito en la cárcel. Con todo respeto, ¿me regaló un minutico? Vale. Gracias. Mami, mírame a los ojos. Usted sabe que yo la amo, que usted me ama, que nos amamos. Vea, seguro que si usted me ayuda a salir de aquí, por la mechita, que todo vuelve a ser como antes. Los dos juntos, felices. ¿Vamos a ayudar? Entonces bésame. Bésame porque es la última vez que lo vamos a hacer. Vení pues. Cuidadito, motilona, que nosotras también tenemos nuestros propios problemas. Es cierto, amiga, es cierto. Ese tipo solo te busca para usarte porque... Usa y te deja, te usa y te deja. A buena. Tiene mi camisa, por lo menos. Por el amor, te amo. Les cuento que yo hablé hoy con el director del IP. Y le pedí personalmente que saque a esa infeliz de Venezuela de nuestra casa. Bueno, Moisés, tú mira, encárgate de que a Digna y a su hijo los traten como Dios manda. Que no se preocupen de nada, yo me hago cargo de todo. Y tengo que ir a hablar con el general Matamaya. Y verificar que saquen a Venezuela a esa desgraciada que la saquen de mi casa. Pero no solo de mi casa, de nuestras vidas y para siempre. ¡Hermi! ¡Soy inocente! ¡Hermi! No, dama, imagina, ¿usted qué está haciendo aquí? Ay, no me diga que... No. Mieñita, perdóneme de verdad por no haber sido como tú le hubiera querido que yo fuera, hombre. Mire, yo le juro que yo estudié, hombre. Yo estudié, lo que pasa es que en esa época o iba a la universidad o comíamos. ¿Me explico? Amadina, usted no se puede morir. De verdad, usted no se puede morir. Porque yo le juro que yo a la cárcel no voy y piense ni como preso, hombre, ni como abogado. Se lo juro, pues... Oye, enfermera, ¿le puedo hacer dos preguntas? ¿Quién es la vieja loca esta? Oye, ¿quién soy yo? ¿Y esta vaina qué? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Y ir? Oye, oye, y no que tú eras gay. Pues, ay, no pregunten esa edad de don Jay. Adivine cuál es el único animal en el mundo que tropieza tres veces con la misma piedra. ¿Mi pedazo? Ay, no lo traten así. Él no es ningún animal. No, me ayuda. No, se llama reina Carolina. Presta para acá porque estoy seguro que le llevo mal el resultado. Y no, no está embarazada. No, y sí. Sí, está embarazada. ¡Ay, felicitaciones, mi amor! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué traje es fantástico? Si me permites que me des todo el amor. Y una cosa, Luca. Ajá. No me condenes a vivir como esa vieja que acaba de salir de aquí, que prefiere tener la cabeza metida en los reinados que aceptar que su hijo o que su nieto es más maricón que tú. Te amo, mi amor. Te voy a decir la palabra más linda del mundo. Te amo, mami. Mami. Yo a ti, mi amor. Veaquito, yo te había dicho una sola cosa, que fue cuando te desee, ¿sí me entiendes? Ajá, porque te dije que te amaba, que te dije que perdonaba y todo eso, ¿no? Y la segunda cosa que te iba a decir, papi, es, ajá, que por esa chancita que me hiciste con la tía Avatar, tú te mereces esto. Casa de Reinas, lunes a viernes, 7 p.m., hora del este. Amamos las historias, RCN Novelas.